Bueno, la Antigalista se supone que puede ser cualquier día, cualquier hora, cualquier mes del año, se supone. Ocho años de silencio, ocho años en los que a Manolo Tena prácticamente no se le ha oído, no se le ha escuchado y no se le ha visto. Y regresa como una gran mascletá, una gran mascletá que estalla, llena de proyectos, documental, disco y una gira. ¿Por qué después de ocho años y por qué crees que este es el momento? Bueno, yo creo que la respuesta a eso está en la portada del disco y como nombre de la gira. Son casualidades. Hay veces que por mucho que uno se empeñe no lo consigue y otras veces las cosas de carambola, digamos, se sitúan en el momento exacto, en el lugar adecuado y si te pillas preparado, como fue el caso mío, que tenía canciones suficientes, pues entonces puedes sacarlo adelante. Mientras que si no, a lo mejor te estás esforzando durante, no ocho, sino veintitrés años y no consigues nada. Yo he tenido suerte en ese sentido, se han dado ciertas casualidades que me han hecho volver a los cernarios, además de una manera para mí muy grata. Estoy muy contento de este trabajo. Posiblemente el de sangre española sea el... no es mejor ni peor, pero digamos que a mí me ha reconciliado con la sensación de no ser capaz de hacer algo tan bueno como sangre española. ¿Por qué decides volver ahora cuando, afortunada o desafortunadamente, allá cada cual, había mucha gente que te había dado ya por perdido? Sí, pero bueno, yo me di por perdido no como artista, sino económicamente a la vista de la crisis de la industria. Pero yo como artista soy incapaz de no seguir componiendo, de no seguir escribiendo, de no llevar siempre un bolígrafo y un papel encima por si se me ocurre algo. O, últimamente, mandarme WhatsApp yo a mí mismo con una frase para una canción. O sea que realmente ha sido un impasse más bien económico e industrial que creativo. ¿En qué nos vas a sorprender en casualidades y por qué el título? Bueno, el título es... tú puedes hacer un plan, pero si no se da la casualidad X, si no es el momento adecuado, no se cumple. Y casualidades tienen mucho de eso, tienen... bueno, mucho trabajo, ¿eh? Quiero decir que salen 13 canciones, pero hemos compuesto por lo menos... yo he compuesto por lo menos 40 o más. Y hay canciones de... algunas de ellas que tenían los bocetos hechos antes de los años 80. Entonces, yo creo que es como una síntesis de lo mejor de mí a través del tiempo, ¿no? De los 70 hasta ahora. ¿Te has reconciliado con la música? ¿Te has reconciliado con la discográfica? ¿Con la SGAE? ¿Contigo mismo? Yo creo que nunca... yo simplemente preferí que dijesen aquí ha salido corriendo Manolo a que dijesen aquí ha muerto Manolo, ¿no? Entonces, un poco que me quité de en medio en el sentido de estar expuesto a los focos y grabar un disco al año y todo esto, pero realmente yo estoy reconciliado. De hecho, creo que más que otra mucha gente, porque como he aprendido a vivir al día, no tener mis esperanzas puestas más que en vivir hoy, centradamente, y no en... ya del año que viene, no sé qué, pues no lo sé si el año que viene, no sé qué. De momento, ahora mismo, creo que he hecho un disco bastante reconciliador conmigo, sobre todo, pero también con mi público, al que de alguna manera también le doy de lado, y con la industria, por supuesto, porque yo creo que este disco tiene vocación de... industrialmente, vocación de éxito. ¿Qué es lo que más ilusión te hace de volver de nuevo a los escenarios? A mí el contacto con la gente, o descubrir que este disco, a pesar del tiempo que ha pasado desde Sangre Española, tiene más público joven que tuvo Sangre Española. Para mi sorpresa, hay gente que cuando salió Sangre Española no había nacido, y ahora de repente, pues, lo escuchan, se lo ponen en internet, me ven por la calle, me reconocen, me saludan, y me parece que hemos hecho algo rejuvenecedor, que buena falta hace, ¿no? ¿Cuál es el peor recuerdo que guardas, o conservas, o te has deshecho ya de tu último concierto, antes de decir, no vuelvo a los escenarios? Pues, la obligación de hacer, comportarme como quien no soy. Entonces, ahora yo creo que me ha quitado varias máscaras y varios disfraces, y aparezco como soy. No necesito ni bailar, ni salir vestido rutilante, ni... No, tengo simplemente... La gente espera de mí que salga y cante lo que le gusta que cante, y lo mejor que pueda. Me ha quitado muchos pesos de encima, porque el aparentar lo que no eres es muy duro. ¿Qué es lo que te ha dado la música y qué es lo que te ha quitado? Me ha quitado privacidad, pero me ha dado a cambio, pues, una cosa muy... muy bonita, y es que yo no sabía que la música podía ser tan consoladora y que la gente es tan agradecida. Y me ha hecho descubrir que, efectivamente, a mí también me pasa. Cuando estoy triste, recurro a la música. Una vez dijiste que lo que más te pesa en la maleta son los libros. ¿Y en tu vida? En mi vida, hasta que he comprendido que es un peso inútil, la culpa. Porque la culpa, posiblemente, sea de tamarindo, como dice la canción. Culpa de tamarindo. Y una vez que te la quitas, vas mucho más ligero de equipaje. Y, de hecho, últimamente, cuando voy de viaje, lo contábamos el otro día, que todo lo que pueda comprar en el sitio donde voy, desde pasta de dientes, etc., pues ya no lo metes en la maleta. ¿Qué queda de mando no tiene de esa sangre española? Pues un luchador, corredor de fondo, como decía en el base del Gran Fajador. No sé, tengo un estilo distinto, pero no dejo de ser una persona que tiene que estar todo el rato frente al medio ambiente, ejerciendo Kung Fu, Karate, todo esto, artes marciales. Tengo que estar un poco defendiéndome del medio, porque me aturulla un poco, sobre todo el medio sonoro. Creo que Miami, una vidente, te dijo una vez que ibas a viajar mucho, mucho, muchísimo, y, de hecho, creo que hacer todo de pleno y no se equivocó. ¿Qué es lo que recuerdas de cada uno de esos viajes? ¿Cuál es el mejor recuerdo? Bueno, de todos los sitios se repiten los personajes, pero, por ejemplo, Brasil es un sitio muy sui generis por su música, por sus cantantes. Cuba también lo es, Holanda es un poco más aburrida, pero de cada viaje lo que guardo siempre es lo que he aprendido, porque uno va a los sitios como sabiendo y, de repente, descubre cosas que no se esperaba, con lo cual no le queda más remedio que aprender cosas nuevas. Entonces, pues yo fui a Londres pensando en traerme un tipo de recuerdos y me traje otro, me traje recuerdos musicales muy, muy buenos. 40 años en la música, parece que fue ayer, ¿no? Sí, el tiempo pasa, como dicen, volando, pero también he descubierto que si tú organizas un poco el tiempo, no pasa tan rápido, pasa un poco más a tu ritmo. Hay veces que se te escapa de las manos, pero hay otras que lo puedes retener. ¿Qué te queda por dar que todavía no hayas dado a la música después de 40 años? Pues, hombre, yo, si consiguiese poner un cable de mi cabeza a un ordenador, posiblemente estaría haciendo poetas rapeados, hip hop, lo más insólito. Pero, claro, pasarlo al terreno, poco a poco, paso a paso y tal, va a ser un poco más complicado. Y, además, hay un hándicap añadido y es que yo lo puedo hacer, pero a mi manera. Y a lo mejor lo que ahora se entiende como hip hop o rap, pues no es lo que yo haría. Yo haría mi manera de entender el hip hop o el rap. Y lo mismo la gente espera más de mi sangre española o frío o cosas de estas. Pero sí me gusta hacerlo. Sobre todo, como mejor me lo paso, es creando. Es decir, cambiando cosas en el estudio, poniendo el principio al final, cambiando una palabra. Pero todo el proceso de maquetación a mí me encanta. Ana Belén, Víctor Manuel, Luis Eduardo Aute, Rosendo, Luz Casal, en fin, un sinfín de grandes artistas y amigos que colaboran en este documental, documental biográfico. ¿Qué ha significado para ti, primero como artista y luego como personas, que estos amigos se hayan implicado? Pues hombre, ha sido un soplo de esperanza como persona, porque algo debía hacer bien, aparte de todas las cosas que hiciese mal, como todo el mundo, ¿no? Todo el mundo tiene partes nobles y bajas pasiones. Pero ha sido un soplo de esperanza para mí que los compañeros de profesión hayan acudido a la llamada y hayan dicho lo que opinan de mí, que yo no lo sabía. Porque para mí ha sido una sorpresa este documental. Y ha sido, de luego, algo que me ha dado nuevas ganas de vivir, nuevas ganas de seguir componiendo y de seguir, pues como decía yo, en una canción. Y brindar una vez más por los amigos, ¿no? A partir del 1 de septiembre dicen que, en Manolo Tiena, todo va a ser diferente. ¿Por qué? Pues no lo sé. Cada día es distinto, pero en el sentido que yo lo canto en la canción del disco viene a decir que la gente sin esperanza sigue intentando la fuga para conseguir esperanza, ¿no? Y una manera de explicarlo es que todo será diferente cuando llegue septiembre. ¿De dónde sacaba la metáfora? Pues de la esperanza que yo tenía cuando suspendía en junio de que me aprobasen en septiembre. En cualquier caso, llevando ya el mensaje un poco más allá, pues también podemos esperar a febrero. Ahora creo que hay exámenes en febrero. Cuéntanos, ¿qué vamos a poder ver en esos conciertos en vivo, en directo, por esa gira nacional que vas a hacer por todos los teatros de España? Pues yo creo que buena música, porque los músicos que me acompañan son grandes músicos. Creo que mucho corazón, mucha emoción, mucha compenetración con el público, mucho, como te diría, ponernos al servicio de una causa noble y justa, creo yo. y al final, por supuesto, felicitaciones para todos, para mí, porque canto, y para el que maneja los focos, porque maneja los focos. Y buen rollo. Yo creo que para mal rollo ya tenemos las noticias de la tele, que es decir, que yo voy a ir a mis conciertos a reconciliar. Más allá de los conciertos, a reconciliar, a reconciliarte, y sobre todo con ese público, ese público que ha llenado estadios, plazas de toro, auditorios. ¿Vas a dar también parte de esos éxitos de los 80, de los 90, o vas a cantar solamente temas del nuevo disco? No, haremos, bueno, de sangre española, haremos nueve canciones, por lo menos. Haremos un popurril de alarma, y luego canciones como Marilyn Monroe, Sentado en el Molle de la Bahía, y las canciones de casualidad, que como poco tendremos que hacer cuatro o cinco, y espero que para para entonces por lo menos dos o tres de ellas se las sepan. Muchísimas gracias, Manolo, un placer. Gracias a vosotros. Muchas gracias.